Muy buenas noches amigos de las redes sociales, que gusto saludarlos por este medio en esta noche de día viernes, platicarles algunos proyectos nuevos que están en puerta y los cuales hoy quiero compartir, compartir con todos ustedes a la opinión pública, principalmente a mis paisanos de aquí. En días pasados se publicó la convocatoria de nuestro partido para la postulación de aspirantes a la Diputación Federal. Hoy hemos tomado la decisión de separarnos del cargo temporalmente para poder así participar en este proceso interno de mi partido. Me agradezco de haber hecho mi labor, de haber representado con orgullo mis juntas auxiliares, mi pueblo quecholac, del saber que casi están los compromisos cumplidos al 100%. También aclaro que hoy la nueva encargada de despacho, que es una mujer, que es la síndico municipal, no va a detener el trabajo. Hemos platicado en días pasados con los presidentes auxiliares, con los jueces, con los regidores, con ciudadanos, con comités, para las obras de este 2018. El trabajo que venimos haciendo no se va a detener, al contrario. Hemos platicado para que se redoblen esfuerzos y lo más rápido que se pueda, se puedan ir concluyendo los proyectos que empezamos algunos en días pasados y los próximos que están por venir. Nos quedan temas pendientes. Vamos a cerrar con todo esta administración hasta el último día. Es la encomienda de los servidores públicos y de los regidores a quienes desde aquí les agradezco todo su apoyo, todo su respaldo para esta decisión. Va a durar alrededor de 29 días. Esperemos que en ese tiempo ya tengamos certeza de qué es lo que va a pasar. Pero de ser así, estaré muy contento de recorrer los más de 20 municipios de nuestro Distrito Federal de Ajalpe. Estoy muy satisfecho porque sé que hoy los jóvenes tenemos una oportunidad más de representados, porque sé que hoy los jóvenes han sido tomados en cuenta en esta región. Les agradezco muchísimo que estén atentos a esta transmisión y les vuelvo a repetir que Cholac no va a parar, que Cholac va a seguir trabajando, que Cholac va a seguir adelante. Los regidores se quedan, los servidores públicos estarán al servicio de la gente. Yo, desde la trinchera donde esté, recuerden que siempre voy a llevar a Cholac en la mente, en el corazón, que siempre voy a llevar a Palmarito Tochapan, a San José Tusuapan, a Guadalupe Enríquez, a San Simón de Bravo, a la compañía, a Villanueva, a Manjarres, a San Martolo, a San Cayetano, a Progreso de Madero, y a Francisco de Madero. Estoy muy contento porque no he recibido más que muestras de apoyo. También muestras de personas que quieren empezar un camino nuevo con nosotros. Lo vamos a hacer y seguro estoy que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Vamos a ganar.